Dentro de la primera audiencia de conciliación hemos marcado cuáles eran los puntos, las pretensiones, que era solamente ratificar el pliego que el sindicato tenía. Y bueno, será la segunda audiencia el día viernes que viene, ahora 9 y 30, donde vamos a continuar trabajando sobre si hay alguna solución al conflicto. ¿Cuál es el pedido que hace CITCA? Bueno, en el caso de la Municipalidad de la Capital nosotros hemos pedido la reivindicación del 16%, la titularización de los docentes y el régimen de licencia, como así la equiparación del premio de fin de año a los docentes que no lo tenían. ¿Tuvo alguna respuesta por parte de funcionarios municipales en cuanto a esto? Lo que dijo Hernán Mater, Secretario de Gobierno, fue iniciar formalmente el diálogo, o retransmitir al intendente para ver qué solución hay. ¿Qué opinión le merece el acuerdo que llegó el SOEM con la Municipalidad de la Capital? Bueno, nos parece perfecto. ¿Qué buscan algo parecido? Que los compañeros puedan tener paritarias abiertas y de manera anual es un loable logro de SOEM Catamarca. Nosotros también entendemos que los docentes también necesitan la reapertura salarial y el igual trato.